El mejor polígrafo de la repubblica Milautos Los mas buscados Nosotros seguimos focalizando el presente El mas famoso El mas popular 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 Los mas popular Los mas con este caballero Canta a ustedes que protagonista En este capítulo Nadie contra la corriente Me hagan el ridículo Que ustedes que es mi disíbulo Si con locurios Yo con locurios Yo con locurios Estos días voy a dar A ver si para mí Que me supera bien el del en de Sigue la presión del reggaetón del caserío, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Sigue la presión del reggaetón del caserío, yo con lo tuyo, yo con lo mío. El cambrerí. La forma ajustada dándose un volto, legendarios se cogieron todos los brazos. Cada día que en gano se coge un descanso, con ratones se guisazan de fallasos. Cada día que en gano se coge un descanso, con ratones se guisazan de fallasos. Cada día que en gano se quise a su esposa, no lo intentes pa' que no haga papelazo. Este gano te enseñaba solo un paso, solo debes resistir a los repasos. Siente la presión del reggaetón del caserío, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Siente la presión del reggaetón del caserío, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Canto racing el reggaetón del manuel. Este es el reggaetón del gano. La pista del reggaetón del reggaetón del ?! Hoy debe ser el reggaetón del reggaetón del calativo. No se la den más de su mujer héroe de capacidad Por ese género hay que tener ni seguida Mi licencia Solamente tengo yo En mejor de todos los tiempos Ayer, hoy, mañana y siempre ¿Saben por qué? Porque si hay que aguas como ustedes no hacen un caballo como yo